Todo parece incierto. La bolsa se recupera un poco, el petróleo sigue bajando y ahora que viene el verano, que es una época en la que supuestamente había mucho consumo de petróleo, no habrá tanto por la situación. Otro elemento para la incertidumbre. Hoy hablaremos específicamente del mercado hipotecario y cómo esas hipotecas te van a afectar a ti y cómo estas reglamentaciones de aplazar los pagos pueden afectar tu reporte de crédito. Nos enfocaremos más que todo en el mercado de Estados Unidos de hipotecas, pero esto como concepto puede ser útil para cualquier persona en América Latina o en Europa. Con la situación, algunos bancos están dando 3, 6 o hasta 12 meses permite la ley americana. O sea, llamando a los bancos uno por uno, pidiendo el aplazamiento o un periodo de gracia de la hipoteca. Eso está muy bien y cada banco y cada país lo está aplicando de manera diferente. En América Latina varios de los países lo pasan esas 3 o 4 cuotas al final del préstamo y queda muy claro así para los deudores hipotecarios. Pero vamos a hablar de específicamente cómo en Estados Unidos eso puede afectar tu crédito y también este concepto puede ser aplicable a varios países de América Latina. Como lo mencioné en el video del 6 de abril, la crisis hipotecaria del 2020, predije que los bancos iban a ser muchísimo más exigentes con los requisitos para los préstamos. Bueno, eso ya está pasando. Ahora el punto es cómo puedes cuidarte de esas oportunidades que hay con los bancos, pero también aprovechar las oportunidades que eventualmente tendrá el mercado para varias personas. Bueno, hemos estudiado mucho esto para darte elementos y ayudarte durante esta crisis con información concreta de cómo esto te afecta. Si te gusta la información, por favor ponle el botón de que me gusta y suscríbete al canal para que te notifiquemos de todos los videos que estaremos sacando de cómo crecer financieramente y protegerte financieramente en estos momentos de sentidumbre. Lo que no sabe la mayoría de las personas, especialmente en Estados Unidos, si el banco les da ese periodo de gracia durante 3 meses o 6 meses o hasta 12 meses, dependiendo de la situación de cada persona y también de cada banco, lo que va a ocurrir es que si yo pido un periodo de gracia de 3 meses, en el mes número 4 o en el mes número 7, si pido un periodo de gracia de 6 meses, voy a tener que pagar los 3 meses que no pagué, porque es un periodo de gracia que no hago el pago, más la cuota de ese mes número 4, o los 6 meses que no pagué, más la cuota de ese mes número 7. Si mi hipoteca es de mil dólares, en el mes número 4 voy a tener que pagar 3 mil dólares de las hipotecas anteriores más el mes número 4. Si yo no pude pagar un solo mes durante esos 3 meses, quizás mi situación para pagar los 4 meses juntos va a ser mucho más difícil y más precario, porque además la situación va a estar más frágil para muchísimas personas. Y ahora en este momento estamos en un periodo en el que tú puedes negociar con el banco, pero la ley dice que tienen que darme plazo, sí, sí, a lo mejor los bancos te dan plazo, porque eso es lo que la ley dice, pero ¿qué es lo que pasa cuando vengan los 4 meses? Cuando pasen los 5 meses, cuando pase este periodo de gracia y tú tengas que hacer esos pagos, el banco te va a decir, bueno señor, entonces hágame el pago de esos 3 meses o esos 4 meses. Si yo no puedo pagar, el banco va a decir, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer y vamos a estudiar su caso. Lo que te dicen ahora es, no pague y después hablamos. Pero lo que va a pasar en esos 4 meses es que cuando hablemos, el banco va a estudiar mi crédito. Me dicen, sí, no pago durante esos 3 meses, entonces ¿cómo va a pagar esos 4 mil dólares o esos 3 meses o esos 4 meses o ese periodo que no pagó? Ellos lo que van a empezar es a estudiar de nuevo mi crédito. Y es como un estudio nuevo de crédito. Ellos van a analizar las condiciones y quizás van a ser más exigentes, porque en últimas ya mostraste que tienes una fragilidad financiera. Y lo que va a pasar es que probablemente te pasen a un departamento que se llama Loss Mitigation, que es un departamento más exigente que tiene el banco, como mitigar las pérdidas, o sea, evitar, demorar, disminuir las pérdidas. Y te van a decir, bueno, si usted quiere un plazo, lo que vamos a mirar primero es si usted puede pagar y segundo, para que entre en esa posibilidad de negociar o ajustar su crédito, usted tiene que tener una demora de 30 días. ¿Qué es lo que va a pasar en ese momento? Que los bancos en 90 o 180 días, cuando usted es haciendo esa negociación, va a haber 2.9 millones de personas que como tú pidieron, o como las personas que pidieron esa demora, han pedido no pagar esa hipoteca, mientras los bancos han tenido que pagarle a su acreedor, porque los bancos son intermediarios de ese dinero, ¿qué va a pasar? Que van a estar muy escasos de liquidez, va a ser más exigente el darte ese plazo. Ahora te pregunto, si tienes un crédito de 750 puntos porque has trabajado muy duro y has cuidado tu crédito, y el banco te dice para que consideremos darle ese plazo, usted tendría que tener una situación extraordinaria, que vamos a decir que la del coronavirus, y además 30 días de demora en su pago, durante esos 90 días o esos 180 días que pediste tu periodo de gracia, eso no va a afectar tu reporte de crédito porque la ley dice que eso no afecta el reporte de crédito, pero lo que sí va a afectar es que si tú no pagas la suma al final de ese periodo de gracia y te demoras 30 días, pues ahí sí va a afectar tu periodo de crédito. Y si te dice el banco, tiene que demorarse 30 días para que lo estudiamos a dudas personales, bueno, pues me demoro 30 días, eso te va a bajar por lo menos 100 puntos tu reporte de crédito y vas a quedar en 650, eso va a matar para muchas personas su posibilidad de conseguir otros créditos, su posibilidad de refinanciar si los intereses bajan, su posibilidad de comprar otras propiedades, y cuántos años duraste tú para lograr ese crédito. Ahora, acuérdate, los bancos son almacenes de dinero que ganan comisión siendo intermediarios de esto, los bancos tampoco quieren llegar a los remates, entonces ellos se van a poner mucho más exigente para esto. Rippy Morgan y el Banco de América, que son las instituciones más grandes de Estados Unidos, ajustaron los requisitos de los préstamos para hacerlos más estrictos por dos razones. Primero, porque no tienen suficientes personas de su equipo para recibir nuevas solicitudes, porque estas personas de su equipo están manejando toda la cantidad de solicitudes de personas que están pidiendo periodos de gracias, y por otro lado, como hay tanta incertidumbre, pues tienen que ser más exigentes porque no quieren perder su dinero. Antes pedían una verificación de empleo de 15 días, ahora están pidiendo dos días antes del cierre, la verificación de empleo. Pedían cuatro meses de balances bancarios, ahora piden solamente los dos últimos, porque como la situación financiera está cambiando para tanta gente tan rápido, pues los bancos se están poniendo mucho más quisquillosos y exigentes. Si una persona era autoempleada y le van a mirar los impuestos del año pasado y antepasado, lo van a castigar ese ingreso en un 25% para calcular la relación de tu income, que es la deuda con respecto al ingreso, para ser mucho más exigente eso. Entonces, todo eso va a hacer que el crédito sea más escaso y más difícil de adquirir. Ahora, para los inversionistas, las personas que tenemos propiedades, antes sencillamente el banco nos pedía el contrato de arrendamiento para probar que la propiedad está arrendada. Ahora van a pedir seis meses de reserva sobre la hipoteca por cada propiedad. O sea, que si una persona tiene 10 propiedades, le van a pedir o 10 puertas que tenga seis meses de reserva de cada una de esas hipotecas. Y eso va a ser mucho más limitante para muchas personas lograr el crédito, porque ahora hay muchos inquilinos que están dejando de pagar. Entonces, los bancos se ponen muchísimo más exigentes. Ahora, con respecto a los home equity lines o las líneas de crédito, ¿qué es lo que ocurre? Los bancos las dan y de un momento para otro ellos se reservan el derecho de bajarlas. Entonces, no es de sorprenderse que muchas personas que tienen su línea de crédito o su tarjeta de crédito y no la han utilizado. Ay, yo tengo un crédito de 40 mil, un cupo de 40 mil o de 20 mil o de lo que sea, 100 mil. Y de un momento para otro el banco dice, se lo bajo a 20 mil, se lo bajo a 30 mil, se lo bajo a 10 mil, se lo bajo a mil. Porque en últimas los bancos, como están escasos de liquidez y con cualquier cosa que vean en tu crédito o sencillamente porque la política para disminuir la oferta de crédito, van a bajar la oferta de las líneas de crédito. Luego, eso todavía va a ser más complicado para muchas personas. Entonces, ¿qué significa esto en términos concretos? Habrá menos crédito disponible en los bancos porque sus empleados están ocupados manejando la crisis. Será más difícil calificar para un crédito. Los bancos están pidiendo más cuota inicial. Se requerirá menos deuda. Antes el porcentaje era el 50% de lo que se llama el debt to income. En muchos bancos ahora lo están bajando. O sea, que te permiten tener menos deudas para eso. Te van a pedir muchísimas más reservas para poder adquirir un crédito. Los precios bajarán. Ahora no significa que mañana el mercado va a bajar el 20% o el 30% o el 15%. Lo que sí significa con certeza es que va a haber más oportunidades. Un inversionista que esté educado y que sepa va a tener muchísimas más oportunidades de encontrar personas que están afanadas por vender o personas que antes vendían a un precio y ahora están dispuestas a ser más flexibles porque hay menos compradores que califican para esos préstamos. De todas maneras, habrá oportunidades para comprar, como yo les enseño a mis estudiantes, por financiación con el dueño. Habrá algunas. Habrá también la oportunidad de la renta con opción de compra para que conozcan esa información, el pago por canje. Otras formas que les enseño a mis estudiantes para comprar sin usar los bancos. También si eres inversionista tendrás menos competencia para comprar. Ahora, si tú te has preparado para la crisis y tienes liquidez y tienes buen crédito, es una oportunidad espectacular para muchísimos inversionistas. Si tú no te has preparado, este es el momento en que empiezas a prepararte. Mira, el mundo no se va a acabar. Comienza a prepararte. Lo que te quiero decir ahora es que si tú puedes pagar tu hipoteca, no utilices los periodos de gracia. Paga tu hipoteca. Mantén tu crédito porque tu crédito es la llave para el futuro de tu crecimiento financiero. Algunas personas se empiezan a pelear. Ah, es que los bancos se los ganan. Bueno, no sé eso. Lo que sí sé es que si manejamos bien el crédito y sabemos utilizar el banco como un aliado, podemos crecer financieramente. Es aprender cuáles son las reglas del juego. El pensamiento de inversionista que te va a ayudar a crecer y a tener mayor libertad financiera. Entonces, si quieres ver más videos sobre esta crisis o aprender, aquí te voy a dar un par de videos de los que hemos sacado para que aprendas a comprar bienes raíces con poco dinero y en forma segura. Te invito a ver mi podcast o a escucharlo, a verlo aquí en YouTube o a escucharlo en Spotify o en iTunes o en cualquier plataforma donde escuches podcast ingresos reales con bienes raíces. Este es el mejor momento para la educación financiera. La educación financiera te ayudará a evitar muchísimos errores, te dará ajas para encontrar alternativas que te van a ayudar a crecer financieramente. Convierte esta crisis en una oportunidad y la diferencia está en que abras tu mente y como dice Kiyosaki, no es el momento de cambiar, es el momento de transformarte a través de la educación financiera. Recuerda que lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento que no es cierto. Que pases un día maravilloso.